Muy buenas noches a no hacen pena. El día de hoy les traigo un nuevo video de La Morgue, a lo que el día de hoy te traigo algunas teorías de las posibles causas de muerte de los personajes de la película El Extraño Mundo de Jack. Y si quieres conocerlas, sigue viendo el video. Así que comencemos. Teoría de las posibles causas de las muertes de los personajes de la película El Extraño Mundo de Jack. The Nightmare Before Christmas, o su traducción al español, Pesadilla Antes de Navidad, título que le dieron en España. Y para Hispanoamérica, El Extraño Mundo de Jack es una película de fantasía oscura animada en stop motion estadounidense de 1993. Dirigida por Henry Selick, producida y concebida por Tim Burton, cuenta la historia de Jack Skellington, el rey de la ciudad Halloween. Aburrido de hacer cada año lo mismo, descubre la Navidad en la ciudad de la Navidad y queda fascinado, por lo que decide emplearse a fondo y mejorar dicha festividad. Con este fin, secuestra a Santa Claus y crea una versión de la Navidad totalmente opuesta a la que ya existe. Solo su novia, de nombre Sally, es consciente del error que está cometiendo. Este personaje que se ha vuelto muy representativo del Halloween año con año. Pues en esta ocasión te traigo las posibles muertes de cada uno de los personajes de la película, El Extraño Mundo de Jack. Número 1. Jack. Es muy probable que el rey del Halloween haya muerto quemado. Solo basta recordar el inicio de la película, cuando este está vestido de espantapájaros y comienza a incendiarse. También hay teorías de que murió al ser lanzado en ácido. Por eso, al final de una de sus canciones, sale de una fuente con aspecto verdoso. Número 2. Cero. Por su aspecto, es probable que haya muerto electrocutado, pues parece estar hecho de humo y sobre todo por su nariz encendida. Número 3. Lock, Shock y Barrel. Los tres niños murieron congelados en una noche de brujas. Por eso, tienen sus disfraces y siempre están juntos. Además, los tres tienen un aspecto pálido y con labios morados o azules. Número 4. El alcalde. Sin dudas, murió porque se rompió el cuello. Ahora la duda es si fue por accidente o por suicidio. Número 5. Que es la que considero la muerte más triste de todas. Sally. Aunque ella en realidad está hecha con restos de cuerpos de otras mujeres, hay teorías que indican que ella murió desmembrada. Bastante triste. ¿No lo crees? Número 6. Dr. Filkenstein. Debido a que el obsesivo doctor puede abrir y cerrar su cráneo, es probable que haya muerto a causa de un experimento científico de disección. Número 7. Oggi Boggi. No hay teoría acertada. Sin embargo, se habla de que murió despellejado y es por eso que viste un costal al no tener piel. Además de que en la película, al quitarse el costal, es una figura de gusanos, al cual nos llevaría a la conclusión de que dichos gusanos están alimentándose de él al ya no tener piel. ¿Qué piensas tú? Y bueno, ¿tú qué piensas acerca de estas teorías sobre la muerte de los personajes del extraño mundo de Jack? La verdad es que sí tiene como que bastante fundamento en base a lo que se pudo haber investigado, pero a fin de cuentas son simples teorías. ¿Y tú qué piensas acerca de estas? Por favor, déjame tu comentario. Hasta aquí el video del día de hoy. Espero que te haya gustado y por favor regala un me gusta y suscríbete en el botoncito de la parte de abajo. Y si nos estás viendo por Facebook, por favor dale me gusta a la página para que no te pierdas ningún video de La Morgue. Y recuerda que hay videos nuevos todos los martes y viernes 9 de la noche, hora Ciudad de México, aquí en La Morgue. Yo soy Diana Cruz y te deseo una excelente y terrorífica noche. Hasta pronto. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!